bueno mi gente por aquí ya son las 12 del día he venido a comer unos bocadillos con mi familia a desayunar después de eso nos vamos a ir para la playa y cerca de la playa tengo una actividad que voy a hacer con humed que es como que te elevan así que abajo está un barco y que te elevan bueno no sé eso tiene un nombre pero ahorita no me acuerdo entonces vamos a ir para allá después después vamos a comer bueno ese es el plan del día de hoy en la de ayer después de que les mostré que me fui de escena romántica y todo esto súper chévere fuimos al cien par de noche es como rumba pero dentro del parque acuático puedes utilizar lo que son todas las atracciones que tienen igualmente lo alumbran tienen dj y todo eso estuvo súper chévere fuimos humedillo solitos y pues la verdad que a veces falta como ese tiempo para dedicarse no entonces la pasamos muy chévere no lleven la cámara porque pues obviamente todo es de noche no tenían dónde dejarla o para volverla porque hay unos locos pero no quería como como ir por allá volver y que todo eso porque pues perdería mucho tiempo entonces esperé y más bien no la lleve hicimos algunos vídeos con el teléfono de humed entonces por aquí se los voy a dejar no va a salir con la misma calidad que la cámara pero pues se los voy a dejar y nada más cansada cansada ustedes no saben no he posteado nada de mi instagram no he posteado nada de mi instagram ni nada de lo cansada que llego tomó eso sí he tomado muchas fotos muchos vídeos muchas cosas pero nada no no he posteado todavía nada de lo cansada es que todos los días parece que un día aquí es como si tuviéramos tres días de los tantas cosas que hacemos pero pues sí le hemos pasado súper rico ya hoy como les digo es el plan que tenemos estamos por aquí desayunando nos vamos a ir a la playa cerca donde tenemos la actividad vamos a estar todo el día en la playa y en la noche ya salimos a comer para que igualmente les voy a estar mostrando y contando todo pero ajá un zumo de pera piña y se pide un bocadillo por acá polo ya ya está ahogado pero comido nada y por aquí como éramos mucho charo di hola sofía como éramos mucho nos tuvimos que vivir en las sillas yo por aquí me pedí un bocadillo de pollo especial y uno se pidió un bocadillo de carne de carne mechada y un mes se pidió un croissant pero ya lo terminó ya lo terminó y ahora se va a pedir otro está esperando por el otro y a polo para que está comiendo un poquito de carne mecha a mi niño mire tan lindo que se ve comiendo es no el segundo croissant de este hombre el segundo jugando baby el día a día me lo comparon en acande me lo comparon hace un mes y vea ya no me meten la cabeza si yo relationship con este hombre ok 3.613 es el vuelo con los ficha de continuing gracias 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 Ok gracias 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 metres gracias 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 achieving Yo hago videos para Youtube Por eso me quede como Bueno, la próxima lo traen así No, vamos a ver si traemos la otra No hay Vete que fotos entiendes Fotofua ¿Te gustó? Por favor me gustó Gracias Gracias Mira como se pone súper contento Por aquí estaban Esperándonos Apolo está todo lleno de arena Allá está la niña Mientras nosotros estamos en la excursión Mira Mira con juega Esto es lo que yo quería grabar Él le hace como un cachorrito Dígame mamo Mira tan lindo Bueno mi gente ahorita hice una actividad con hume Aquí en la playa de Fañavec Donde se hace más que todas las actividades acuáticas Pero yo llevé la cámara Y no me dejaron subir la cámara al barco No me dejaron No me dejaron No me dejaron subir la cámara No me dejaron subir el teléfono Que no, que eso está totalmente prohibido Que tenía que tener otra clase de cámara Bueno, ahorita no me acuerdo cuál Yo me dijo que pues que nada Que me la va a comprar Para poder seguir haciendo videos Cuando vamos así a pasear Pero por ahora no, no Cuando el próximo viaje Que tengamos pensado en hacer Pues que sí Entonces pues nada No pude grabar mi gente Pero ellos venden fotos ¿No? Entonces compramos la foto Cuando estábamos haciendo la actividad Nos tomaron bastantes fotos Mañana nos las mandan a Lin Bay Y yo Ya se las muestro a ustedes por acá Les dejaré fotitos Para que miren cuando Cuando nos subimos allá Las vistas están hermosas Obviamente se ve Pero pues queda la memoria Que es lo más importante Y el momento que compartí Pues con Hume En ese momentico En esa atracción Bueno, ahorita les voy a mostrar por acá Las niñas están jugando Están jugando ya en el mar Ya las por allá jugando Uh, no, no, porque tengo la cámara Acá están jugando con la bola El balón Con Juno Paris A Bolívar Mira que esta agua Mi gente Es mucho más clarita En esta playa, eh Mire Uy, aquí se ve mucho más clarita Y Sofía estaba mirando Ah, hola Uy, es que Me devuelve y es que Aya la conozco Ja, 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 ja Y por acá Sofía Que está con las gafas Y dice que mantiene viendo Montones de pescados Y pues nada Me voy a bañar con ellos Voy a venir Voy a guardar la cámara Ahora voy a bañar con ellos Y a disfrutar con mi familia Ya voy a guardar la cámara Para venir a meterme con ellos A jugar voleibol Después vamos aquí a echar todo el día En esta playa Y ya por la tarde Vamos a ir a buscar un restaurante Y comer Después a caminar por ahí A tomarnos alguna foto Y bueno, en fin Bueno, por aquí Ya estamos cambiaditos Bañaditos y arregladitos Como se dice Después de un día De playa De atracciones Acuáticas Y en fin Ahora estamos todos Acá en el ascensor Vamos a subir Porque vamos a ir a comer Por aquí es donde vamos a ir Esta noche A comer Vamos a comer Comida china En Tenerife En Tenerife Acá tengo a toda mi familia Mi felicidad Lo más bonito Y este es el lugar Y por aquí es así Está en un segundo piso Miren por ahí Está así Y por acá Llega Están acomodando Al Apolito Y las niñas aquí Acá ya están listas Para comer No chicas Están peleando Están peleando Están peleando Que cuando sirven rápido ¿No? Y Sofía ¿Qué tanta hambre tiene Sofía? El sushi El sushi Que te gusta ¿No? Bueno Vamos a empezar A ver La forma de esto Es un adulto Paga 15,95 Y un niño 7,95 Entonces Aquí todo lo que quieran pedir Ayúdenme a cambiar las hojas Chicas Ayúdenme a cambiarlas Por favor Empezamos Si empezamos ¿Puedo quitar los vegetales? ¿O viene ya así? ¿Viene ya así? Ya dijo 100, 90, 50, 52 dos veces 3, 5 veces 106, 39, 54, 75, 76, y otro 109 Muestra los números ¿Cuántos son ahí? A lo más Por ahí están ahí 5, ¿no? Más Muestra 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 Más 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 No No Más Más Por favor ¿Vamos? Te da 2 o 3 cartas para la mesa ¿Cómo está mi cangrejiito? ¿Cuánto hemos pedido aquí? No, porque es eso. Eso tampoco es muy grande. Tuvieron que traer eso para traernos la comida. Hola ¿Cualquier cosa? ¿Bif? ¿Cualquier cosa? ¿Bif? ¿Para ti, ternera? Sí, ternera ¿Para ti? ¡Eeeeh! 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 ¿Qué es la leche? ¿La leche? ¿A alguien pedía la leche? ¿Quién pedía la leche? ¿A quién? ¿Sí? ¿Número de la? 3 gracias nosotras y nosotras que rico sofia lo pidió sofia y es que nosotras esto es uno uy Julio y si y si venga para que se sirvió el plato oh este plato esta es la de Julio mi mi bueno de todo lo que comimos esto es la cuenta el menú de adulto era 15.95 aquí la bebida que tomo un 2.80 y las otras gaseosas a 2.50 cada una a una niña nos cobraron unos 5.95 por ser más alta que la otra y la otra con 7.95 pues nada y esto sumo 107.86 euros y 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